¿Cuál es el disco favorito? Elegir un disco favorito es muy difícil. Entonces el criterio que apliqué es buscar el disco que más pongo todo el tiempo, que más suena en mi casa. Y el primero que elegí es The Damned, Fantasmagoria, que es un disco, la verdad, de los que más me gustan es mi disco favorito, pero creo que mi disco favorito, esto es inglés, de Damned, y creo que mi disco favorito es un disco que considero una de las mejores bandas de la New Wave de Los Ángeles de los 80, The Dickies, Down of the Dickies, que lo tengo acá el vinilo 12 pulgadas, y lo tengo también en Picture Disc, porque me gusta tanto este disco que lo tengo en este doble formato. El disco más viejo que tengo es, remontándome a la infancia, temprana adolescencia, cuando estábamos en el colegio secundario, fuimos, estábamos en segundo año del colegio secundario, o sea que tenía 12, 13, 14 años, y nos fuimos a hacer una especie de intercambio cultural con las fronteras, entonces cruzamos a Brasil, y me acuerdo que todos los compañeros estábamos fascinados por los garotos, por las revistas eróticas, y por los discos, entonces yo me acuerdo que en ese momento, te repito, tendría 13, 14 años, y los dos discos que compré, son mis primeros dos discos, son Auto American de Blondie, el que considero el último mejor disco de Blondie, a pesar de que hubo posteriores, Flash Gordon de Queen, los compré juntos en aquella disquería de frontera con Brasil, aunque para ser sinceros, como disco más viejo y más antiguo, obviamente está este, ¿no? El último, o los últimos discos que compré, estuve en la muestra de Shoko Ono, que hizo en el MoMA de Nueva York, entonces me hice una escapada a Filadelfia, me dijeron que había una disquería divina en un lugar antiguo, hermoso, es un barrio que se llama Italian Market, me encontré con esta hermosura que traje la bolsa, se llama Molly's Books and Records, es una disquería que la llevan una pareja, que ella es especializada en libros, y él en discos. Entonces conseguí dos joyas de la cultura Rock Revival, esta es una banda de los ochentas, compré el primero y el segundo disco de los Chesterfield Kings, a apenas 15 dólares cada uno, es una banda de las primeras que hicieron retro rock, son las bandas que en los ochentas revivalizaban los sesenta, así que los que les gusta el garage, los que les gusta el rock revivalizado, los que les gusta incluso la cosa rolinga, estos son unos verdaderos rolingas, que en los ochenta revivían la música de los sesenta, los Chesterfield Kings de Nueva York.